Las casas, mira, Dios mío, por favor. No le llegas, no le está llegando. ¿Qué? Es mortal. A las casas de aquí sí, mira esto. Qué triste, Dios mío, mira qué triste. Está llegando la Guardia Civil ya. Y los árboles cayeron ahora encima, eh. No llegó nadie, ni los bomberos, ni nada. No vino nadie aún. Usted, ¿cómo fue esto, eh? Con este viento, ¿cómo se propaga esto? No vino nadie. La casa está bastante apartada. Qué tristeza ver esto, Dios mío. Está incontrolado totalmente. Mira, mira, hay una casa allí, ¿no? Incontrolado totalmente. Que tiene la llamarada ahí detrás, eh. Joder. No vino ni los bomberos, ni nada aún. En cinco minutos, si lo vi, Pedro y yo lo vimos como encendían. Yo, yo no te dije yo, que están cayendo cenizas aquí. Entonces le dije, vete a ver allí, cuco. Joder. Tapamos, vamos a la casa, ¿cómo se acaso? No, 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 está bien ahí. No, 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 no. No, no. Está muy bien ahí. Gracias por ver el video.